Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con la policia SWAT que espero que les encante y pues nada vamos a comenzar con esto, carnal ábreme ya tu sabe, pero miren esto, miren esto eh prendes la sirena y hace ruido verdad, entonces si presionamos J epale, ahora si sin ruido, tranquilito y no la podemos llevar así pero pues como no estamos haciendo ninguna misión, bueno no me ha llegado ninguna notificación de oye necesitamos al mas chido de policia de GTA 5, caile no, no me ha llegado nada amigos, entonces estoy esperando que me digan vente para acá y pues si, estamos en espera de esa llamada ok, tenemos una persecución de no se que eh, asiste al camión de modo en persecución, que eh, vehículo en descripción es un vlade, color, champén no se que color es ese, y dice que va por acá ok, vamos por allá, vamos por allá, no voy a prender la sirena para no llamar la atención, y por cierto amigos, ya se esta escapando se esta escapando, no, 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 no puede ser, no puede ser, se nos escapó por cierto, este helicóptero, este, este camión no corre mucho, porque es algo que pesa toneladas entonces, es muy difícil que vaya muy rápido por aquí, tenemos, lo tenemos a la vista lo tenemos a la vista, repito, mayday, mayday esto no avanza, esto no avanza amigos nos estamos quedando atrás se nos esta pelando Baltazar aquí, por aquí, por aquí, vamos cuidado, cuidado señor, cuidado, me voy a meter por aquí amigos lo voy a interceptar por la avenida ingreso eh, 400 reformas eh, que dijeron eh por qué, por qué se traba en la tierra, por qué se hace más lento todavía no sé creo que el trabajo es detener al helicóptero no, no creo que sea el helicóptero amigos ocupo ir más rápido, en serio, esta camioneta bueno, este furgón de la SWAT va bastante lento se me está haciendo, no manches, ese, ese carnal va volando, o qué a ver si es cierto, a ver si es cierto, le acaba de meter nitro uy, 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 uy pero cuidado, cuidado gente, cuidado lo voy a interceptar por acá amigos no lo, no controlo muy bien el carro con nitro lo voy a interceptar en esa salida y si no le pongo nitro amigos no lo, no lo armamos, no lo armamos simplemente no miren, ahí está una patrulla ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi oh, oh, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento no era mi intención, no era mi intención y ahora sí prendemos la sirena escapando, está escapando pistola eléctrica, pistola eléctrica oh, se me fue, se me fue ok, se han de preguntar oye Edgar, ¿por qué no te bajas y lo sigues? porque puede venir armado amigos puede ser peligroso, estoy intentando hacer esto como muy realista entonces sigamos con el vehículo uy, se me va, se me va, ya van cuatro ahorita, ahorita viene, 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 viene lo tenemos, lo tenemos, ahí queda inmovilizado podemos proceder arriba las manos ahorita vamos a investigar por qué es que es perseguido por la policía amigos y vi, y leí en sus comentarios que también me decían, no manches Edgar, ya no apagas las sirenas, pero ahora como se pueden dar cuenta, las dejé encendidas, pero no hacen ruido no sé si me explico presionamos número ocho para que vengan por él pero sin antes haber checado en la base de datos por qué es buscado por la policía Eduardo miren, simplemente las dejo como preventivas para que vea la gente que está sucediendo algo aquí por eso es que no las apago ven, por ejemplo él acaba de llegar con las sirenas encendidas licencia válida todo, activantes penales válidos ok, tenemos una ambulancia pero sin antes vamos a checar la base de datos aquí base de datos y Eduardo licencia válida no activantes penales tiene permiso para armas citación uy, es que tiene tres citaciones amigos una por experiencia de la tarjeta de su vehículo otro por registro y otro por violación a o algún tipo de ley o algo por el estilo dice que no se arrestó fue false y fue de 100 dólares ok puede que haya rompido una regla haya rompido una regla por ejemplo pago las sirenas porque ya no son necesarias a esta persona se la van a proceder a llevar carnal no vas no vas a venir código terrorista vamos para allá porque como somos el SWAT somos lo mejor de lo mejor entonces por eso es que nos dicen ay compa Edgar vente para acá porque te necesitamos para una misioncita y pues como no como no amigos esto puede resultar peligroso código terrorista personas con bombas personas armadas ya los vi ya los diviso ya los diviso prendemos la sirena sin que haga ruido y espero no me vayan a aventar un cohete porque siempre tienen cohetes no manches no me estas viendo carnal no me estas viendo acaso eh orale a ver oh pero no llegan las balas no llegan las balas vamos vamonos en cuanto llegue ahi amigos procedere a seleccionar el boton de panico boton de panico aqui en cuanto llegue ahi vamos en 3 2 1 boton de panico boton de panico los tenemos estan armados estan armados vamos 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 sobrevivo sobrevivo tengo un traje anti incendios amigos no se lo esperaban verdad no manches que trafico tan intenso aqui tenemos otra persona tenemos otra persona aqui la acabo de ver la acabo de ver entré con precaución vamos a pedir apoyo nuevamente porque tienen lanzacohetes y toda esta gente esta super loca orale 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 tomala papá digo por si se piensa en levantar no tenemos otros tenemos otros cuidado con los carros cuidado con los carros lo tengo queda uno queda uno queda uno epale papá no manches 1 2 3 4 5 6 7 8 oh la sangre no manches what a ver amigos me estan llorando los ojos no se por que vamos a pedir un coronel creo que por la lamentable perdida de mi camion ya llego mas refuerzos todavía pero llegaron muy tarde a ver a quien se metio un problema señora pues como se le ocurre tambien vamos a bajarla del vehiculo fallecio por jugarle al gta 5 ok robo de camion vamonos 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 pero donde si no tengo camion me acaban de hackear voy a agarrar esta moto voy a agarrar esta moto cuidado señorita cuidado donde esta el vehiculo eh amigos acaban de robar el auto que fue robado como esta esto voy a apagar la sirena porque no es necesaria donde esta el auto que fue robado esta super raro esto vamos a ver otra misión persecución en progreso vamonos no manches me daba me daba ustedes lo presentian tambien no conocen muy bien ese canal no hay video donde no me atropelle un carro o no me pase algo en serio amigos los que ya llevan mucho tiempo en el canal es mas dejan dejanme unos comentarios si si o no asi que es lo que les digo asi de sencillo si o no los que son veteranos en ese canal sabran las historias de todos los videos lo que siempre pasa siempre choco me atropellan muero no lo se amigos no hay video que no me pase algo extraño estamos en persecución a este vehiculo que ya lo tengo lo tengo lo tengo es mio es mio detenga señor digo detengase no 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 ok lleva lleva secuestrado a alguien bájase bájase del vehiculo por favor ey 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 arriba las manos arriba las manos pistola eléctrica señor no se muevas usted está arrestado por favor por el poder que me concede la ley no manches no lo deje levantarse tranquilo carnal déjame arrestarlo no ya lo mato señor ocupo hablar con usted que paso aquí por favor ey regrese oh le robó el carro no no señor 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 ey detente bueno no quiero hablar así es esto amigos a veces la gente por miedo no dice que es lo que sucedió que es lo que pasó y pues nada así sucede este tipo de misiones vamos aquí a hablar al coronel porque obviamente mi compadre pues hirió a esta persona pues hay vacas aquí todo ya llegaron por mi carnal ahí saqué unos cuantos vehículos pues ya que los necesitaba no me voy a llevar ninguna vaca en serio por el poder de que me concedió la ciudadanía si sube si sube apagamos el sonito nada más para que vean que andamos aquí como viendo viendo que está pasando cosas así y pues vamos a ver que nos mandan otra misión espero alga ok esta nunca la había hecho responde al código 3L90 cuidado carnal cuidado viene por aquí viene por aquí ok es una persona es que dice lo de conductor y ahí veo un carro abandonado me voy a bajar con precaución arma en mano ok tengo miedo tengo miedo usted está está orinando está orinando en serio si sabe que esto es ilegal señor que que me calle que amigos recuerden que no soy muy pro en inglés entonces estoy intentando como traducir pero esta persona está mirando en la playa bueno en el lago a ver señor por favor puede decirme algo más aparte de faltarme respeto pues procede a arrestarlo arriba de las manos ahora si ahora si verdad señor le repito usted no puede orinar en en la orilla del lago ya que esto es propiedad del gobierno bueno no es propiedad del gobierno pero es de las personas de esta ciudad entonces por favor le pido respeto y voy a investigar por qué a ver si tiene algún antecedente penal algo así por el estilo no sé por qué me mandaron esa misión si yo soy del SWAT me debían de mandar como a robo a banco cosas así licencia expirada ok señor pues mucha suerte yo sé que muchos vamos de viaje en carretera y de repente nos paramos como a hacer del baño pero no nos paramos a hacer el baño al lado del lago ok lo subimos voy a dejar encendidas las sirenas amigos ya que para que sepan que traemos una persona que está sucediendo algo miren esa es su camioneta se los puedo asegurar ese es mi compadre que seguro no va a venir voy a apagar la sirena ey 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 deténgalo deténgalo por quemar llanta por quemar llanta vieron eso enfrente de mi enfrente de mi estaba quemando llanta este señor vamos a detenerlo vamos a detenerlo y le vamos a meter una multa ey 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 que te detengas que te detengas estoy diciendo desde allá atrás bájate bájate otra vez otra vez estás quemando llanta que te crees a ver voy a hablar contigo permíteme tu idea por favor muchas gracias señor la persona se llama Jaime Kenny iniciar base de datos Jaime Kenny licencia permitida tiene licencia para licencia suspendida pero ya pagó todo a ver 400 dólares ok dice que está completado el pago ya veo por qué le meten tantas multas señor aquí lo que voy a hacer es hacerle una citación yo no debería estar haciendo esto en serio debería estar haciendo misiones más crack acá más pro y todo pero pues trabajo es trabajo amigos yo no puedo decir no ok situación señor por favor no vuelva a quemar llanta en la vía pública gracias me siento me siento bien pro me siento bien este me siento bien chido ok tenemos otra persecución amigos vamos rápidamente por allá me siento como un policía de verdad así de bueno un policía de verdad no anda destruyendo toda la zona pero así me siento todo un profesional en este ámbito vamos vamos me interesa esta investigación de encontrar ya lo vi es que lo ubico bastante rápido por el tema de el conjunto amigos recordemos que puede estar armado nos bajamos con precaución les dije les dije está armado está armado repito repito voy a pedir apoyo voy a pedir apoyo ok ok voy a buscar la manera de detenerlo vamos estás detenido amigo arriba las manos las manos donde pueda verlas ok perfecto soltó el arma soltó el arma es que como pedí refuerzos amigos dijo no se va a volver muy complicado esto ya se llenando las patrullas lo voy a llevar personalmente yo ok 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 señor no se mueva ya lo mataron como como se le ocurre usted venir a disparar en medio de una como se llama esto un arresto a un una persona que escapó de prisión pues bueno amigos ya cada quien sus ideas la verdad vamos a subirnos aquí lo siento carnal lo siento y vamos a subir al sospechoso procederé a irme de igual manera de este lugar sube el carro carnal miren todos con sombrerito y todo lo tenemos vámonos ya llegó coronel cerramos la puerta y fuga vámonos a la siguiente misión amigos que espero que sea algo más bueno ambulancia hackeada bueno no se no es cierto no dice hackeada no se si es robada o algo así por el estilo pero ahorita la vamos a investigar ahorita vamos a ver si es cierto a ver a ver si es cierto va tan rápido es una ambulancia es igual que yo todavía sigues aquí carnal que buen ciudadano eres no te has ido a donde a donde me bajo me bajo me bajo me bajo me bajo bájate el vehículo bájate el vehículo rápido estás arrestado vale por robarte por robarte el la ambulancia de seguro ok ok saben que pudo haber pasado que esta persona venía en la parte trasera y de repente asaltó a los que venían de paramédicos los bajo del vehículo y se lo quiso robar ahorita vamos a investigar eso vamos a investigar eso base de datos lleva por nombre George Mendes también vamos a proceder a llamar de igual manera a una grúa compañeros código 35 epa que dijeron licencia valia no activantes penales Jorge Mendes como no va a tener activantes penales a ver login dato de base se llama Jorge George Mendes tiene es buscado por la policía ah tiene dos arrestos buscado por la policía y tiene ya fue un conductor ok amigos tiene varias cosas esta persona tiene varias cosas vamos a llamar para que vengan por el ok amigos ya llego la persona que se va a llevar a esta persona literal y creo que en ese cuadernito que le acabo de dar click es para almacenar los datos perfecto amigos y pues nada hasta aquí el video de la SWAT que espero que les haya encantado que les haya gustado mucho y pues si tranquila 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 vamos a calmarnos y pues si amigos nada hasta aquí el video como les comento espero que les haya gustado mucho les podemos llegar a más de 3500 likes por cierto amigos muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a este canal en serio estamos creciendo muy rápido ya somos más de 700 mil venas se me estoy trabando y de verdad muchas gracias por todo el apoyo yo sé que vamos a lograr grandes cosas en este canal si vienen cosas bastante padres como siempre y pues ahora si nos vemos hasta la próxima chao pues wie vamos a Thousand ee y y y i y y y y y y y